Estoy siendo suspendido por otros motivos. Primero porque supuestamente le dije que eran un desastre, cosa que es mentira. Una vez que fui expulsado le dije, sos un desastre. Yo le soy claro, no antes, entonces quiere decir que hay una mentira ahí. La segunda es verdad, esto de que no se puede estar en el área, digamos, donde... Pero entonces hay que hacer un túnel, porque a mí me expulsan y yo tengo que ir al camión. Entonces, en el trayecto que yo bajo, digamos, de ver el partido siendo ya suspendido, me encuentro al árbitro, al cual le pido una explicación por qué fui expulsado, porque no sabía. Pero, digamos, nos chocamos porque yo me tenía que meter a mi vestidor. Y justo vino él y por eso le pregunté. De hecho lo filmé, porque si no, digamos, las palabras, acá se las lleva el viento y es fácil acusar. Y yo te diga vos, sos un ladrón, entonces a vos te queda el cartel de ladrón. ¿Y dónde está para defenderse? Yo no pude declarar, no pude hacer mi descarga, como un ser humano normal. Igual me llama poderosamente la atención que me den dos partidos, porque el partido contra Toluca, que fue expulsado también Hernán, pasó lo mismo y creo que al instante le dieron una fecha, ¿no? Digo, bueno, se ve que en Chivas nos hacen diferencia. Y realmente estoy molesto, porque de nada me sirve venir sentarnos a usted y decir que no, que no pasa nada. Sí pasa, pasa. Pasa porque yo trato siempre de ser muy respetuoso en el arbitraje. Pasa porque yo no soy mexicano, porque yo no soy mexicano. Bueno, nosotros vivimos en el fútbol una especie de, digamos, llevándolo a un plano político de dictadura. Entonces nosotros tenemos que estar sentados en la banca, no decir nunca nada, decir todo que sí, y así marcha el mundo. Yo sí, ¿saben cómo fue mi expulsión? Así le doy un corte a esto. Cuando cobran el penal, me arrimo, salí de mi zona, como salen todos los entrenadores, si no tendríamos que estar todos expulsados todo el tiempo, salgo de la zona porque cuando llamo a algún árbitro es difícil que vengan. Entonces me arrimé y le dije a Alinea que para mí no había sido penal. Él me dijo que sí, yo le dije para mí no, para mí sí, y empezó a levantar el tono de su voz. En el momento que a mí, si hablo bien, me gusta que me contesten bien, digamos, el uso de autoridad no me va. Entonces, en un momento, digamos, de excitación mía, por el penal, que después veo que hay un mínimo roce, se podrían cobrar 70 penales de esos, pero está bien cobrado, le dije algo que siento, que por ahí van a poder meter título, hoy metanle título con todo esto. ¿A cuánto le dolió que haya salido campeón Chivas? Entonces, por eso en línea se alejó y dijo, este señor se va. Cuando viene el árbitro, estaba el cuarto ahí y pregunta, ¿qué dijo? Le respondí lo que dije y por eso fui expulsado. En ningún momento insulté, en ningún momento lo maltraté, es, digamos, una opinión que tengo. Pero me llama también la atención que a muchos se les llama la atención diciéndole, la próxima se va. A mí me fueron y me dieron dos fechas. Saquen conclusiones todos ustedes de lo que pasa. ¿Viste a Perreti y a Perreti? Yo veo todos los días a todos y, bueno, por eso digo que a muchos les habrá molestado este doblete que hizo Chivas. Esto descontando lo que es el plano deportivo, ¿no? La información Sonora El plano deportivo, ¿no? Gracias por ver el video.